Música Al nacer tenemos 300 huesos, pero de adultos solo tenemos 206. Los huesos fémures son más duros que el concreto, material con el cual se edifica la arquitectura del futuro. ¿Cómo se prueba su resistencia? 50.000 fecundaciones in vitro y 25.000 inseminaciones para intentar concebir un hijo se llevaron a cabo en España durante la primavera de 2012. La fertilización in vitro en vegetales existe desde 1922 y sus resultados optimizan la producción de los campos. En promedio duramos 8 horas frente al computador. Normalmente parpadeamos unas 12 veces por minuto, frecuencia que se disminuye de 4 a 5 veces por minuto. Cuando estamos en el computador, dificultando la adecuada lubricación ocular, esta situación, la correcta postura y otros importantes aspectos son contemplados por la salud ocupacional. El 55% de los residuos sólidos en Colombia son material orgánico. La basura que llega al relleno Doña Juana equivale a 1.000 elefantes o a un edificio de 17 pisos. Reducir estos altos niveles de contaminación exigen esfuerzos como el de aprovechar el 96% de la planta del finque, que se convierte en alternativa verde para el aprovechamiento de los suelos nariñenses. Desde la antigüedad se emplearon pastas y morteros de materiales como la arcilla para unir la mampostería de las edificaciones. En la antigua Grecia y Roma, obras como la bóveda del Panteón fueron hechas con este material. En 1845 se obtuvo el prototipo del cemento moderno, con una mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura. En el siglo XX, con los experimentos de los químicos franceses Bicat y Le Chatelier y el alemán Michaelis, se logró cemento de calidad homogénea. El crecimiento de las ciudades se refleja en su urbanismo, en sus edificaciones, en sus construcciones. En Colombia este sector crece al año entre un 4 y un 12%. Estilos clásicos, modernos e innovadores van transformando las caras de las ciudades ante el mundo. Brindar una mano de obra calificada permite que las empresas del sector desarrollen con más precisión y profesionalismo sus proyectos de construcción. Nos encontramos en el laboratorio de concretos, suelos, pavimentos y morteros. Y en este laboratorio realizamos todos los ensayos a los agregados, a los materiales que entran en cada uno de estos procesos. Hoy en Así lo Hacemos, conoceremos el proceso que se le realiza a los bloques de cemento dentro del laboratorio. Comencemos conociendo qué es un diseño de mezclas de concreto. Es la combinación de varios elementos, agregados gruesos, agregados finos, agua y cemento. El primer ensayo que vamos a hacerle al cemento se llama el ensayo de consistencia normal. Es muy importante porque con ello voy a entrar a determinar cuál es la cantidad de agua que necesita ese cemento para hidratarse, para que funcione sin tener ningún tipo de problema. Luego podemos determinar los tiempos de fraguado del cemento. Es un dato también muy importante en el momento de realizar la mezcla, porque con eso yo puedo determinar cuánto tiempo voy a tener para manejar ya mi mezcla de concreto sin que se empiece a endurecer. Después se entra a analizar cada uno de los agregados, tanto los finos como los gruesos. Se les hace el mismo proceso a ambos y se comienza con los ensayos de sanidad. Los ensayos de sanidad es que entrará a determinar qué tan limpios o qué tan puros están mis agregados. Entonces vamos a comenzar por el ensayo de contenido de materia orgánica. Contenido de PASA 200, o sea, qué cantidad de partículas menores a 75 micras hay en mi material que son nocivos para el concreto. Después de tener el diseño de mezclas completo, la dosificación inicial, lo que tenemos que hacer es una mezcla de prueba. Determinamos cuál es el asentamiento que va a tener mi mezcla. Si está entre los parámetros de los cálculos, entonces procedemos a hacer los cilindros de prueba y luego lo que hacemos es fallar los cilindros para verificar que la resistencia con la que diseñamos es la que nos está dando los cilindros. Ahora visitaremos a Julio César Garzón, un aprendiz SENA que en la actualidad se encuentra trabajando para una importante empresa de pavimentos en Antioquia. Y él nos dejará claro por qué lo aprendido en el SENA ha sido de gran importancia para su vida laboral. Acá en este laboratorio vamos a ver uno de los ensayos que se le hacen al asfalto. Dentro del proceso final del pavimento está el ensayo de los más importantes que es la extracción de asfalto, para saber cuánto es el contenido de asfalto que tiene la mezcla al momento de ser producida. Este proceso se hace, se extrae una muestra de una de las bolquetas que son despachadas con material, se trae para el laboratorio, se cuartea y se separa una cantidad de ella para meterlo después en la mufla. La mufla extrae el asfalto por calor, luego de este se enfría y se vuelve a pesar y por recuaciones se saca el contenido óptimo de asfalto. El laboratorio ayuda en el proceso de formación para los tecnólogos en obras civiles. En vías, laboratoristas de suelos y en construcción. Así cuando los aprendices entran a su campo de acción, tienen un conocimiento más amplio y de gran ayuda para el sector. El 27 de julio de 1978, en Cambridge, nació la primera persona concebida mediante la técnica de fertilización in vitro y transferencia embrionaria. Una técnica separa espermatozoides móviles en una cantidad mínima de medios de cultivo para introducirlos en el útero, facilitando su llegada al óvulo. Otros métodos estimulan mediante hormonas la producción ovárica por encima de lo normal. Madurados los óvulos se extraen y se los procesan mediante la técnica de fertilización in vitro, elegida para cada caso en particular, dentro de la cual se colocan, alrededor de cada óvulo, cerca de 150.000 espermatozoides. En 1902, las primeras experiencias relacionadas al cultivo de tejidos vegetales in vitro fueron desarrolladas y en 1922 la germinación in vitro de semillas de orquídeas se realizó con éxito. Las plántulas obtenidas se transfirieron a un medio de cultivo en condiciones asépticas, protegiéndolas del ataque de hongos, virus y bacterias, hasta convertirse en plantas adultas. Desde entonces, los desarrollos obtenidos mediante la aplicación de biotecnología han transformado el desarrollo y los conceptos de la producción en el campo, mejorando su producto final, dirigido a satisfacer la seguridad alimentaria de la humanidad de manera limpia, protegiendo el medio ambiente y la salud pública al reducir el uso de herbicidas y sustancias tóxicas. El proceso se llama cultivo de tejidos in vitro. La técnica de cultivo de tejidos in vitro es una técnica que nos permite propagar masivamente material vegetal bajo condiciones de laboratorio. Esta técnica se puede aplicar para propagar cualquier material vegetal. Puede ser uchúa, plátano, plantas ornamentales, frutales, todo material que tenga un interés comercial o que requiera ser recuperado porque está en riesgo de extinción. El proceso general para obtener una planta en laboratorio se inicia por seleccionar la planta madre. El material inicial se debe tomar de plantas que muestren características sin problemas fitosanitarios, que sean plantas juveniles, vigorosas, que no estén en procesos todavía de floración ni formación de fruto. Porque el proceso fisiológico de la planta, entre más joven sea, las células nos van a responder mejor en cultivo in vitro. De esa planta madre lo que tomamos es inicialmente un tejido vegetal, que puede ser un segmento de hoja, un nudo, una yema, la cual posteriormente la llevamos al laboratorio. En el laboratorio le hacemos un proceso de limpieza, porque como es un material que viene de campo, necesitamos eliminar ese tipo de suciedad que tiene en el campo. El proceso de limpieza se ejecuta con detergente especial que se remueve con agua destilada. Se aplica hipoclorito por un periodo de hasta dos minutos, tras el cual la planta queda preparada para dar inicio al proceso. Pasamos al área de siembra donde procedemos a hacer la siembra de nuestro material vegetal. Para ello necesitamos un equipo que es la cámara de flujo laminar, la cual nos permite hacer los procesos bajo un ambiente limpio. En el área de siembra procedemos a hacer el proceso de división del tejido a partir de los nudos. Cada uno de esos nudos los sembramos en un medio nutritivo o sustrato artificial, el cual previamente hemos preparado aquí en el laboratorio. Ese medio de cultivo tiene una composición básica de nutrientes, como nitrógeno, fóforo, potasio. Tiene también componentes como los reguladores de crecimiento u hormonas de crecimiento y tiene una fuente de vitaminas. Todos estos componentes son necesarios para el crecimiento de la planta bajo condiciones de laboratorio. Una vez que hemos hecho los cortes de tejido, procedemos a colocar cada uno de estos nudos sobre este medio que previamente hemos preparado. Ese material va hacia el área de crecimiento y desarrollo. Aquí las planticas duran alrededor de un mes y medio a dos. Una vez cumplen este ciclo, ya tenemos nuevamente plantas grandecitas, las cuales nuevamente las pasamos al área de siembra y le hacemos nuevamente las subdivisiones a partir de los nudos. Este proceso se hace hasta obtener la cantidad de plantas que se requieren. Lo que se hace es sacar el material del laboratorio y adaptarlo, porque es un material que como se ha propagado en el laboratorio, ella no está acostumbrada a los cambios bruscos de ambiente ni a tener problemas de falta de agua. Entonces, nosotros en el invernadero lo que hacemos es irla adaptando poco a poco a ese nuevo ambiente tan adverso. En ese periodo de adaptación, las plantas duran más o menos un mes en el invernadero y de ahí posteriormente se sacan a campo para seguir su proceso productivo. La biotecnología ha permitido en la historia humana preparar pan, bebidas alcohólicas y el mejoramiento de cultivos y de animales domésticos. La utilización de la ingeniería genética, los anticuerpos monoclonales y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos permiten mejorar la genética de los frutos de nuestros campos y ponen a Colombia en uno de los principales escenarios mundiales de este desarrollo científico.